Para taller Nuevas Letras Paginantes de Mario Priego, tema Amor y Libertad, 27 de enero de 2023, Chetumal. Me pesa el paso de los años y mis ojos alcanzan el horizonte desde donde vienen las olas, inmortales criaturas con olor a sal y sonrisas blancas, y me traen viejos recuerdos de cuentas olvidadas en el camino y cuentos extraviados en la memoria. La vida hoy es un latido absurdo y tu sonrisa lejana es el compás que traza el círculo que recorro todos los días ciego y perplejo. Estoy solo en este mar, soy un náufrago nocturno del dolor, con ojos tristes persiguiendo estrellas, y te descubro en una constelación. Qué amarga es la soledad, es mucho mar para amarte, es mucho cielo para verte, es poco tiempo para llorarte. Por una callejuela del barrio te fuiste, callejera, te moriste y me dejaste solo, en la vereda con mi perro, y el carrito con mi mudanza. Solo te vi dar vuelta en la esquina del nunca jamás. Ahora estoy libre como este mar que va y viene solo con mi perro. Gracias. 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 Gracias.